¿Qué tal amigos? Soy Jaspreet Singh y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. ¿Has oído alguna vez el dicho de que el dinero es rey? Sí, ¿quién no lo ha hecho? Todo el mundo sabe que el efectivo es el rey. Bueno, siento ser la persona que te da la noticia, pero eso está mal, muy equivocado. El efectivo por sí mismo es bastante inútil, es solo un montón de papeles que están en un cajón o es un número en tu extracto bancario. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira qué grande es mi número! Bueno, eso es genial y todo, pero el dinero en efectivo solo tiene valor si lo usas. Como si te pasas toda la vida ahorrando y ahorrando y ahorrando y luego tú y tu familia nunca usan el dinero en efectivo. ¿Qué sentido tiene? Déjame mostrarte lo que quiero decir. Digamos que ganas 50 mil al año en tu trabajo, pero quieres retirarte rico. Así que, aunque ganes 50 mil al año, solo vives con 15 mil y ahorras los otros 35 mil al año cada año. Te dedicas a ser millonario, así que ahorras hasta el último céntimo que puedes. Vives en un apartamento destartalado, conduces un coche feo y desagradable, no tomas vacaciones y no sales con tus amigos, quieres jubilarte como millonario. Así que estás ahorrando cada centavo que puedes. Ahora bien, no me malinterpretes, respeto al 100% el esfuerzo, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios y trabajar duro para conseguir tus objetivos. Pero hay otras formas más efectivas, por lo que necesito que aprendas a trabajar de forma inteligente, además de trabajar duro. Así que siguiendo con la misma historia, trabajas muy muy duro para ahorrar esos 35 mil dólares anuales cada año y lo haces durante tres décadas. Y ahora eres millonario. Sí. Vaya, wow, wow. Antes de que te emociones demasiado, déjame terminar la historia con dos escenarios diferentes. Escenario 1. El día que ves un millón de dólares en tu cuenta bancaria, te emocionas tanto que empiezas a saltar de alegría. Celebras tus décadas de trabajo duro y saltas y saltas y de repente el suelo se rompe debajo de ti y te caes y mueres. Diablos, Jasper, has pasado de cero a cien muy rápido. No quiero sonar tan morboso y triste, pero cualquier cosa puede pasar durante esas tres décadas de solo acumular dinero. Créeme, lo entiendo. Sacrificar es parte del juego. Vas a tener que sacrificar tus lujos hoy si quieres vivir una vida financiera mejor mañana. No estoy criticando eso en absoluto. Yo lo he hecho. Pero lo que también he aprendido en el camino es que hay una manera inteligente de hacerlo y otra ineficiente. Hablaré de esto en un minuto. Escenario 2. El día que ves ese millón de dólares en tu cuenta bancaria, vas y coges unas maracas y vas al despacho de tu jefe y le cantas una cancioncita. Querido jefe, renuncio, 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 renuncio. Ahora que eres millonario, ya no tienes que trabajar. Vas y encuentras una bonita casa para vivir por fin y pones unos cientos de miles para ello. Te compras un par de coches de lujo con los que has estado soñando. Empiezas a llevar esa ropa de diseño y ahora, 7 años después, estás en un yate de vacaciones en Europa y recibes una llamada de tu banquero. Hola, señor banquero. Le dije que no me llamara cuando estuviera de vacaciones. Resulta que solo le quedan 400 dólares en su cuenta bancaria y el pago de su hipoteca vence la semana que viene. Eras millonario y ahora estás en la ruina. Parece que vas a tener que coger las maracas y cantarle otra canción a tu antiguo jefe. Querido jefe, por favor contrátame, por favor contrátame, por favor contrátame. El dinero en efectivo solo tiene valor si y solo si lo usas como vimos en el primer escenario. Puedes ahorrar tu dinero durante años, pero no sabes cuándo es tu momento. Pero, como vista en el segundo escenario, usar tu dinero en efectivo también es arriesgado porque si lo usas, tu dinero en efectivo desaparecería. Incluso si tienes un millón de dólares, en cuanto empieces a gastar tu efectivo, ese millón de dólares empezará a bajar. Claro, puedes presupuestar tu dinero y disciplinarte y decirte a ti mismo que no gastarás más de 40 mil dólares al año, pero el efectivo desaparece una vez que lo gastas. Y ni siquiera he mencionado cómo la inflación diluye el valor de tus ahorros. Por eso el dinero en efectivo ya no es el rey. El nuevo rey o reina es el flujo de caja o los ingresos pasivos. Hay una diferencia clave entre el dinero en efectivo en su cuenta bancaria y los ingresos pasivos. Una de ellas es que, en lugar de tener un millón de dólares en tu cuenta bancaria, tienes 8 mil que vuelven a tu bolsillo cada mes. Ahora, aunque te gastes demasiado dinero en este mes de vacaciones, no tienes que preocuparte de morirte de hambre el mes que viene porque tienes otro cheque de ingresos pasivos en camino. Por eso los ingresos pasivos triunfan sobre el dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo se crean los ingresos pasivos? Bueno, aquí es donde tu dinero en efectivo es útil. En lugar de usar tu efectivo para comprar vacaciones o coches o ropa, que son cosas que pierden valor y no te pagan. Quieres usar tu efectivo para comprar semillas de inversión, que son cosas que te pagan con ingresos pasivos. Es un cambio de mentalidad si usas tu efectivo para comprar un coche nuevo. Pues bien, en cuanto compres el coche, su valor baja considerablemente y tu coche no te va a pagar ningún ingreso pasivo. Pero si usas tu dinero en efectivo para comprar semillas de inversión como acciones que pagan dividendos o bienes raíces, bueno, ahora todavía has gastado tu dinero, pero ahora cuando gastes tu dinero te pagarán con más efectivo. La mayoría de las acciones que pagan dividendos te pagarán cada tres meses. Simplemente depositan el dinero en tu cuenta. No importa cuántos días hayas ido a trabajar y tu propiedad de inversión inmobiliaria debería pagarte cada mes con cheques de renta. Si tienes un buen administrador de propiedades y lo mejor es que puedes salir y hacer lo que quieras y vivir tu vida mientras te siguen pagando. Ahora bien, esto no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Puede que tengas que invertir tu tiempo en aprender y puede que tengas que invertir tu dinero en aprender con libros y cursos. Y la inversión no está libre de riesgos. Puedes perder dinero, por lo que deberías hablar con un abogado de tu zona para entender todos los riesgos y las normas que rigen la inversión. Pero es 100% posible. Y si estás listo para aprender más, tenemos un libro electrónico sobre la gestión del dinero y la inversión que puedes leer de forma gratuita cuando te suscribes a nuestro boletín de noticias de dinero y finanzas. Y puedes hacerlo haciendo clic en el enlace aquí arriba o haciendo clic en el enlace en la descripción abajo. Gracias por vernos. Si te ha gustado nuestro video, dale al botón de me gusta y compártelo con un amigo para que podamos ayudar a difundirlo. No te pierdas nuestros nuevos videos sobre emprendimiento, negocios y dinero todos los miércoles y viernes a las 7.30 am hora del este. Así que pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación que hay abajo donde te enterarás de cuándo se publican los nuevos videos y como siempre sigue luchando.